Hola, soy Beatriz Ejido. Esta noche he soñado con un mundo mejor, pero no basta con soñar, hay que actuar. Muchas noches sueño con cambiar el mundo. Y algún día espero conseguirlo. De momento, cambio el mundo para aquellos que son más cercanos a mí, como mi familia, dando clases a mi hermano y primos. La amistad es un valor muy importante para mí, por lo que ayudo a mis amigos a levantarse en los peores momentos. También he dado charlas a niñas para motivarlas y aconsejarlas para afrontar la adolescencia. Ahora estoy muy ilusionada con un proyecto de página web que tengo en mente. Además, leer es uno de mis hobbies, ya que me encanta saber lo que las personas muy diferentes a mí piensan para entender mejor el mundo.